¿Por qué hay que estar al lado? Porque es la Semana Cultural, ¿vale? Entonces la Semana Cultural es algo que hacemos desde los más pequeñitos, ¿vale? Bueno, estamos hablando de que... Sí, no funciona. ¿Ahora? Vale, he hecho la pregunta de que ¿por qué estamos reunidos hoy? ¿Por qué tenemos una charla? Y la respuesta, que me han dicho que no me han dado, es por la Semana Cultural. Entonces, explicaros un poco que la Semana Cultural es algo que desde los más pequeñitos del cole hasta los más mayores, los de bachillerato, se han parado un momento en la semana para hablar de un tema concreto que este año es la discapacidad. Un mundo sin barreras. Entonces, lo hacéis vosotros, pero también los padres y los profesores que somos parte de la comunidad educativa, también vamos a tener en nuestra charla referente al tema. Pero antes de todo, me gustaría llamar a alguien que hace dos años participó en un concurso y que se quedó sin el premio. O sea, fue ganador, pero no tuvo premio. Y entonces, me gustaría que le deis un fuerte aplauso a Lucas Javá, por favor, que se va a recoger el premio. Mira, precisamente este año un mundo sin barreras supone que hay gente que tiene unas dificultades especiales y si no, cada uno de nosotros tenemos una limitación, pero podemos ser capaces de vencerlas, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que nos hizo bien en su momento fue hace dos años que pueden dejarte sin el premio y quiero que sepas que el APA te reconoce tu esfuerzo y tu talento. ¡Gracias! 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 Esta charla le imparte Javier Benito. Es director técnico de FEMARI, Federación Madrileña de Deporte para Discapacidad Intelectuales. El objetivo principal de este organismo es la práctica y promoción del deporte para personas con discapacidad intelectual. Es experto universitario en educación física, organizador de eventos y competiciones deportivas, entrenador de club de atletismo, monitor deportivo de pedis de mesa, entre otras muchas cosas, relacionados con el deporte y la educación. Pero es su gran pasión por el deporte y su gran compromiso social lo que le ha llevado a desempeñar su actual labor como director técnico de FEMARI. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes a todos. ¡Se me oye! ¡Gracias! 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 Vale, así mejor. ¡Sí! ¿No? Vale, así no tengo que evitar. Buenas tardes a todos. Ya me he presentado, por lo cual no lo vamos a repetir. Y bueno, vengo a daros una pequeña charla que espero que os guste sobre deporte y discapacidad, ¿vale? En este caso, discapacidad intelectual. Sé que, o me han contado que lleváis la semana cultural viendo actividades y escuchando o realizando algún tipo de actividad diferente relacionada con la discapacidad y me toca a mí. Entonces, bueno, pues espero un poco que, por lo menos, aclararos algunas dudas si las tenéis o mostraros una realidad que al final es poco conocida para cualquiera de nosotros y, bueno, pues vamos a ver en esta hora qué tal será. Si quiero, antes de empezar, preguntaros, ¿quién conoce a alguna persona con discapacidad intelectual? Por favor, que levante la mano. Vale, bien, perfecto. ¿Quién tiene algún familiar o conoce a algún amigo que tenga discapacidad intelectual? Vale, estupendo. Pues gracias. Quiero empezar la charla, ¿vale? En un principio lo que quiero hablaros es un poco de discapacidad general, de deporte y discapacidad, de dónde nace esto, cuáles son los orígenes y, bueno, que es exactamente lo que hacemos en la federación y en el resto de instituciones oficiales que nos dedicamos al deporte adaptado, ¿vale? Y luego vamos a ver los deportes adaptados que existen. Sí que quiero deciros que una persona con discapacidad puede hacer cualquier tipo de deporte, ¿vale? Al igual que cualquiera de vosotros, el que le guste jugar al ping-pong o el que le guste jugar a los bolos, pues una persona con discapacidad es lo mismo. O sea, tiene la misma facilidad o complicación para realizar el deporte que quiera hacer, ¿vale? Quedaros con la idea, o a mí me gusta decirlo, que una persona con una discapacidad es una persona con una falta de capacidad en algún aspecto de su vida, ¿vale? Bueno, os podría enseñar, o luego veremos un vídeo, de personas con discapacidad que son muy hábiles practicando un deporte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no, la discapacidad puede afectar a ciertos aspectos de tu vida, pero para otros no tienes ningún problema. Entonces, no veáis a las personas como gente que no puede realizar una acción o que, bueno, pues que en un momento dado, bueno, este chaval no va a poder hacer ciertas cosas, sino que, bueno, lo que necesita es un apoyo o una serie de requisitos para poder llegar a realizar la actividad que quiere hacer en ese momento, ¿vale? Bueno, quiero empezar, no sé si podemos apagar estas luces, fenomenal, gracias. Mira, quiero empezar mostrándoos este cuadrante, ¿vale?, que tiene que ver con el deporte adaptado o la historia del deporte adaptado, ¿vale? Tenemos el inicio en 1945, ¿vale? Y, bueno, tenemos aquí hasta Río 2016, pero este año es olímpico, por lo tanto también es paralímpico y se van a realizar en Tokio, ¿vale?, las paralimpiadas. Siempre hablo de deporte adaptado oficial, ¿vale? Sí que quiero enseñaros un poco qué es o de qué manera se organizó el deporte desde que no había nada, ¿vale? O sea, los inicios realmente corresponden a los años del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aunque es verdad que comienza a finales de la Segunda Guerra Mundial, sí que os pongo aquí ciertas pinceladas, ¿vale?, porque sí hay gente que estaba interesada en este mundo del deporte adaptado desde antes de estas fechas. Por ejemplo, en el 47, al principio, ahí veis que hay un señor austríaco que edita un libro de gimnasia para ciegos. Bueno, pues es un señor interesado en deporte adaptado y que, bueno, le interesaba el tema de la gimnasia y, bueno, pues publicó un libro, ¿vale? O la primera asociación de golfistas en el 32 de personas con un solo brazo, ¿vale? Esto existió en Glasgow y, bueno, pues era gente que tenía un interés por este mundo del deporte y, bueno, pues realizó una serie de acciones, entre ellas, pues estas dos cosas, ¿vale? Pero digamos que el núcleo principal, ¿vale?, o por lo que se inaugura el deporte adaptado o inicia esa andadura, el deporte adaptado, y, bueno, pues nos viene terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En 1943, ¿vale?, el gobierno británico, lo veis ahí, crea la unidad espinal en el Hospital Stockman de Vil, en la localidad de Ángel, al noreste de Londres, ¿vale? En ese hospital trabaja el señor Ludwig Kutman, que es el que un poco potencia o inicia el deporte adaptado. Bueno, antes de seguir, sí deciros que al final de la Segunda Guerra Mundial había muchas, muchas, muchas personas que, bueno, habían tenido sobre todo problemas físicos por amputaciones, a la hora de estallar bombas, en el frente, en la guerra, ¿vale? Ahora mismo, si hubiese una guerra prácticamente ya nos enteraríamos. Alguien da un botón, cae una bomba y todos liquidados, ¿vale? Pero antes se ponían bombas, había, bueno, había un frente donde iban los soldados y había muchos heridos de guerra que al final tenían un problema físico. Volvían a sus ciudades de origen con un problema físico, normalmente a recuperarse a hospitales, ¿vale? Esa cantidad de personas era muy grande, ¿vale? Las guerras no son como podéis ver ahora en la tele, que lanzan 40 cohetes y ya está, antes no había, eso, ¿vale? Imaginaros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nadie se puede imaginar qué significa para una persona el estar bien un día y al día siguiente que tengas un problema, en este caso físico. Imaginaros, bueno, ahora mismo sois relativamente jóvenes, pero imaginaros que salís de aquí hoy y vais a casa y ojalá no os pase a ninguno, pero cruzando una calle os mete un viaje un coche. Pero mete un viaje de tal manera que os quedáis tirados en el suelo y cuando despertáis estáis en una cama de hospital. Y en esa cama de hospital acude un médico a veros y os dice que no podéis levantaros, no vais a poder volver a hablar. Porque el golpe que te han provocado, pues, ha significado que te quedes en una silla de ruedas toda tu vida. O sea, imaginaros lo que es eso para una persona. Tu vida, tus amigos, tus actividades, realmente tienes que resetear. Y eso es muy difícil. No creo que ninguna persona esté preparada para resetear de una manera rápida. Y, bueno, supongo que todo conlleva su tiempo y hay gente que se recupera con el tiempo y que... Pero en ese momento te quedas bloqueado, ¿no? Yo conozco a personas que esta circunstancia les ha pasado. O sea, no es... Bueno, podéis decir, bueno, este viene aquí, nos cuenta el rollo. Es que esto es real. Esto hay gente que les ha pasado, de verdad. Y, bueno, yo en mi mundo conozco a muchas personas y, bueno, conozco a bastantes. Sobre todo con... Si tenéis o alguna de botas en moto, tened cuidado, por favor. Que es bastante peligroso, ¿vale? Y, bueno, pues, que te pase esto es, primero, un problema psicológico que tienes que superar. Aparte de, luego, el físico que conlleva, claro. Entonces, imaginaros personas que salen de la guerra con un trauma psicológico y, encima, tienen un problema porque, bueno, o les han amputado un brazo o han tenido una herida de guerra y no se pueden mover o están en una cama, en silla de ruedas, el resto de su vida, ¿vale? ¿Qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos heridos y muchísimos muertos. Los hospitales estaban llenos de personas con algún tipo de computación o problema físico, ¿vale? Aparte de ese problema físico, las personas, lo que os he dicho, conllevaba un derrumbe psicológico importante para este tipo de, bueno, pues, de afectados, ¿vale? Entonces, el señor Guzmán se dio cuenta de que el deporte, hacer una actividad deportiva en el hospital con este colectivo ayudaba a que esa persona mejorara. Evidentemente, nadie, el que estaba amputado, no va a recuperar el miembro amputado, pero el tío psicológicamente se encontraba mucho mejor. Entonces, básicamente lo que implementó fue un programa donde se realizaba deporte para personas con alguna discapacidad física, que era lo que en ese momento había, ¿vale? Entonces, bueno, lo que veis ahí, ¿no? Es una terapia deportiva para mejorar la calidad de vida de las personas que tenía, ¿vale? Esto fue un boom porque le salió muy bien. O sea, mucha gente se apuntaba, en el hospital todo el mundo quería hacer ese programa deportivo, ¿vale? Empezaron haciendo dos deportes, que fueron tiro con arco y baloncesto en silla de ruedas y, bueno, vio que había una mejoría psicológica importante en la gente que lo practicaba. Entonces, bueno, pues, empezó a haber más gente, más gente, más gente haciendo esto hasta tal punto que esto corre voz y en el 48 se hacen del 46, ¿qué veis ahí? Ahí, que empezó un poco el programa, al 48 ya tiene que hacer unos juegos de Stockman Devin, que era el hospital, para la gente porque la gente le pedía, bueno, pues competir. Estaba lleno de gente que hacía el programa y esta gente, pues, pidió una competición. Entonces, en el 48 inauguró unos juegos en Londres, ¿vale? Es la primera competición donde juntó varios hospitales que tenían el programa deportivo implementado, ¿vale? Aquí veis que, en principio, no participaron mucha gente, ¿vale? Pero, bueno, y también os enseño esto, pero en el 52, del 48 al 52, ¿vale? Holanda se une a estos juegos. ¿Qué pasa? Que del 48 al 52 pasa muy poco tiempo. Y esto se implementa a un nivel que se pone a funcionar, en casi todos los hospitales de Europa, se ponen a funcionar este tipo de programas deportivos. Y al final tienen una idea de realizar unos juegos para que todo el mundo que estaba metido en esto pudiera participar, ¿vale? Esto pasa en Europa, ¿vale? Pero en Estados Unidos también hay grupos de personas con discapacidad que se movilizan, ¿vale? Y que hacen actividad deportiva. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Se forma la Asociación de Baloncesto de Sillas de Ruedas y hay exhibiciones de los Flying Wills California por todo Estados Unidos enseñando lo que es el baloncesto de sillas de ruedas. Iban a un pabellón, la gente entraba a verlo y jugaba en un partido de sillas de ruedas, ¿vale? Entonces, todo esto hizo que se movilizara a la gente en torno al deporte adaptado, ¿vale? Estas fotos, como veis, son de la época. O sea, ahora si veis un partido de baloncesto de sillas de ruedas, las sillas son aerodinámicas, no pesan nada, una silla de una persona que juega al baloncesto la podemos levantar con un dedo. Porque los materiales son muy ligeros, pero en ese momento, pues, lo que había es lo que te trataba. O sea, la silla de ruedas que te tocaba era la que te tocaba llevar. Ruedas rectas, los arcos no se aprecian muy bien aquí, pero trozos de madera con gomas... Entonces, bueno, pues era lo que más o menos tenían en ese momento, ¿vale? Sí es verdad que a partir del 52 ya pasan a ser los Juegos Internacionales porque Holanda se suma y empiezan a reglamentar los mismos y ampliar varios deportes, ¿vale? En un principio, los orígenes son tiro monarco y baloncesto, pero empezaron también a hacer atletismo y una especie de diana de dardos, ¿vale? Que se llama Darcevi, que, bueno, pues, recuerda lo que es ahora los dardos, ¿vale? Si deciros que del 52 al 60 esto toma tal auge, lo practica tal cantidad de personas que la fecha de 1960 es clave para el deporte adaptado. ¿Por qué? Porque en Roma se realizan los Juegos Olímpicos y es la primera vez que después de esos Juegos Olímpicos se hacen los Juegos Paralímpicos, ¿vale? En la misma ciudad que los Juegos Olímpicos. Si ponéis la tele este año en verano, vais a ver los Juegos Olímpicos de Tokio, que seguramente veréis algún deporte. Cuando acaban esos Juegos Olímpicos, creo que son cuatro días después, empiezan los Paralímpicos. En la misma ciudad, en Tokio, con las mismas instalaciones, solo que con deportistas con alguna discapacidad. Pues ese formato se originó aquí, en el 60 en Roma, ¿vale? Si veis que del 43 que hemos visto, o del 52 que Holanda se suma, hasta el 60, aquí ya estamos hablando de 23 países y más de 400 deportistas. O sea, es una cantidad muy razonable de gente que ya estaba funcionando en este tipo de historias. Tenéis que pensar que el origen es terapéutico, realmente. O sea, que el hombre realizó este programa deportivo para que simplemente, bueno, las personas mejoraran, sobre todo a nivel psicológico, después de un trauma que habían tenido. Y esto gira de tal manera que ya hay una bola que no se puede parar. O sea, hay muchísimas personas practicando en muchos lugares y en diferentes países, ¿vale? Aquí lo que se hizo en Roma fue, aquí os dejo, los 8 deportes de competición, ¿vale? Que fueron atletismo, baloncesto en silla, esgrima, natación, tenis de mesa, tiro con arco, billar y daros, ¿vale? Y bueno, pues ganó Italia, ahí tenéis el medallero, ¿vale? Y bueno, hubo, ya os digo, que 23 países que participaron en el movimiento, ¿vale? A partir de aquí, pues cada cuatro años. El formato que conocemos de Juegos Olímpicos, pues lo mismo en Paralímpicos. Se realizan cada cuatro años en la misma ciudad. No siempre en la misma ciudad, porque dependiendo de la época y de la circunstancia, hubo veces que hubo que cambiar de ciudad, ¿vale? Pero, en teoría, se buscaba la misma sede que dos Juegos Olímpicos y después de cuatro años, ¿vale? Bueno, aquí lo veis en el 89, una serie de asociaciones. Crearon IPC y bueno, pues hasta ahora que ya os digo que en el 20 está en Tokio. Para que veáis desde Roma en el 60 los Paralímpicos, para que veáis este listado de Juegos más este que está aquí, ¿vale? O sea, no son muchos las ediciones que ha habido. Realmente hace muy poco que ha empezado esto. O sea, no tenemos 500 años de historia. Chicos, o sea, es que el deporte adaptado no ha empezado hace mucho. Realmente, nosotros somos... Yo ya soy mayor, pero vosotros sois jóvenes y a lo mejor os parece que esto es del año de Jesucristo. Pero no ha empezado hace mucho. Realmente somos una entidad, pues como se dice, imparneales, ¿vale? Que acaba de nacer y, bueno, no hay muchas... No hay mucha historia en esto, pero sí es verdad que el procedimiento o el proceso de avance ha sido muy rápido, ¿vale? Sí deciros... Bueno, en invierno también, lo mismo que conocemos los Juegos de Verano, pues también existen Juegos de Paralímpicos de Invierno, que es la misma circunstancia y se organizan igual, ¿vale? Y sí deciros que los Juegos Olímpicos los organiza el Comité Olímpico Internacional, que es un ente donde permanece en federaciones internacionales se juntan y cada cuatro años se organizan los Juegos Olímpicos y que en el caso de los Juegos Paralímpicos existe un Comité Paralímpico Internacional, ¿vale? Paralelamente a este avance que ha habido físico, lo que hicieron las instituciones es formarse o agruparse entre ellas para crear IPC, ¿vale? Entonces, bueno, pues el Comité Paralímpico es la encargada de, aquí lo tenéis, de organizar y supervisar el deporte adaptado en general y de hacer los Juegos Paralímpicos, ¿vale? No os voy a aburrir con temas de comités paralímpicos, pero ¿alguien sabe cuántas federaciones existen de deporte adaptado? Por aquí dice cuatro, una, tres, vale, hay cinco federaciones, ¿vale? Bien, existen a nivel estatal y a nivel internacional cinco federaciones de deporte adaptado, que son personas sordas, ¿vale? personas con alguna discapacidad física, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y personas ciegas, ¿vale? dependiendo de la discapacidad que tengas, puedes practicar deporte en una o varias federaciones, ¿bien? ¿Hasta ahí correcto? ¿Alguien practica o está federado en algún deporte? ¿En cuál? ¿Balomano? ¿Atletismo? ¿Fútbol? Vale, bien, pues esto funciona igual, el funcionamiento es igual, lo único que en una federación unideportiva, como pueda ser el atletismo o como pueda ser el fútbol o el balomano, os agrupáis por edad, juveniles, infantiles, sub-14, ¿vale? Aquí nos agrupamos por tipo de discapacidad, ¿vale? O sea, no es lo mismo tener de edad que tener discapacidad intelectual, no pueden competir juntos, ¿vale? Porque una persona en silla de ruedas no ganaría a una persona con discapacidad intelectual que a nivel motor funciona fenomenalmente, ¿vale? Entonces, esto lo que se hace es dividir por federaciones. Ahora mismo hay PC, que sepáis que forman parte cuatro federaciones de las cinco que os he dicho, ¿vale? Hay una federación que no pertenece a IPC, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en verano podéis la tele, vais a ver a un grupo de personas con discapacidad que no va a practicar deporte en los Juegos Paralímpicos, ¿vale? Que son los sordos, ¿vale? Las personas sordas no están en IPC, no pueden participar en Juegos Paralímpicos, ¿vale? Sí que lo hacen en los Juegos Sordolímpicos, ¿vale? Esto existe, el nombre es un poco curioso, pero es real. Ellos tienen sus propios juegos que funcionan de la misma manera cada cuatro años en una ciudad y se reúnen varios países y hacen sus propios juegos. Pero si alguien pone la tele este verano, no va a ver a ninguna persona sorda corriendo en Tokio ni nadando porque no pertenecen a IPC, ¿vale? A nivel de federación decidieron salirse de IPC en un momento dado y entonces, bueno, que sepáis que es curioso pero que no vais a poder ver a ninguno, ¿vale? Después, lo que os he dicho en España, también hay una organización donde existen las cinco federaciones, ¿vale? Que os he comentado, ciegos, ¿vale? Físicos, paralisis cerebral, discapacidad intelectual y sordos, ¿vale? Y en torno al Comité Paralímpico Español que es el que organiza un poco todo, ¿vale? Y visto esto, ¿vale? Sí que os quiero enseñar, bueno, quiero pasar esto un poco aunque lo tenéis ahí, realmente toda la, lo que habéis visto que ha pasado son datos de federaciones que para el que lo necesite o el que lo quiera, pues yo lo dejaré aquí y lo tenéis, ¿vale? Pero bueno, tampoco os voy a aburrir con esto, ¿vale? Así que vamos a irnos a los Juegos Paralímpicos, ¿vale? Yo aquí estos, os dejo un poco unos datos de Río, que fue la última competición que se realizó y sí que quiero poneros esta diapositiva porque es importante, ¿vale? ¿Cómo se compite? Bueno, supongo que en fútbol o en atletismo, que sé cómo funciona un poco, si eres muy bueno, llega un momento en que alguien te dice, oye, que la selección va a no sé dónde, te vas a venir con la selección y empiezas a ir con la selección, ¿vale? Corriendo la prueba que tú más o menos te toque o que te corresponda, ¿vale? Aquí pasa lo mismo, pero hay un... hay ciertas circunstancias que varían, ¿vale? Se compite en función de una clasificación funcional que agrupa a cada clase a deportistas de similares actitudes funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os he comentado antes, un ciego no puede competir contra una persona con una discapacidad física, ¿vale? Entonces, se agrupan, en vez de ir todos por una federación, se agrupan por clases. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en natación hay 14 clases. Dependiendo del tipo de discapacidad que tengas, vas a poder competir en unas clases o en otras, ¿vale? Si tienes discapacidad intelectual y eres muy bueno, muy bueno, y coges una mínima para poder ir a los juegos, pues nadarás tu prueba en S14, ¿vale? Todo deportista que esté dentro de S14 tiene discapacidad intelectual. De la S1 a la S9 tiene discapacidad física, ¿vale? Y de la 10 a la 13 son ciegos, ¿vale? Os explico un poco el funcionamiento de natación, pero cada deporte es un poco diferente, para que veáis, cada deporte tiene su propia clasificación, T20 en atletismo o natación que hemos dicho que es S14, ¿vale? Que es el caso nuestro, pero podría ser un S9 o un S6, ¿vale? Y estos son los deportes paralímpicos que existieron en el río ahora en Tokio se han ampliado alguno más, pero bueno, básicamente es esto un poco lo que nos vamos a seguir a ver ahora, ¿vale? Empezando por esa esquina de allí, ¿veis el símbolo? ¿Qué pensáis que es? ¿Qué deporte es? Este es fácil, atletismo, ¿no? Siguiente, baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, eso es exactamente, siguiente, petanca, no, bolos, no, ¿te he oído por ahí algo? Disco, no, balonmano, no, volei, no, tenis, tampoco, lanzamiento de peso, no, vale, se llama bocha, ah, había truco, ¿vale? A ver, es un deporte específico para, de personas con parálisis cerebral o algún tipo de discapacidad física severa, ¿vale? Es muy similar a la petanca, ¿vale? Seguramente lo habréis visto en algún momento y bueno, pues, no os explico un poco lo que es, ¿vale? Siguiente, vale, perfecto, recrima, si bajamos una, fútbol para ciegos, ¿sabéis cómo se llama? Hombre, fútbol para ciegos, es como lo conocemos, pero tiene un nombre de mejor que, fútbol 5, ¿vale? que podría llamarlo fútbol para ciegos, no pasa nada, ¿vale? Siguiente, no, fútbol para sordos, no, y no me digáis fútbol para gente que ve, porque, fútbol para sordos, fútbol 2, no, fútbol 3, tampoco, y es un número, venga, seguimos, vale, es fútbol 7, chicos, ¿vale? ¿Quién practica el fútbol 7? No todas las personas con discapacidad, es un deporte específico para una de las cinco federaciones, ahora mismo, intelectual, no, parálisis cerebral, ¿por qué? ¿Veis la mano? ¿Veis la mano? Una esparticidad, ¿vale? Es fútbol para personas con parálisis cerebral, ¿vale? Fútbol 7, siguiente, colos, no, tampoco disco, es para ciegos, dicen aquí, exactamente, es un deporte para ciegos, se llama golbol, ¿alguien sabe lo que es? ¿Lo ha visto? Es una portería muy grande, ¿vale? Donde juegan dos equipos, y tienes que marcar gol al contrario, ¿vale? Ahora os pongo un vídeo, ¿vale? Siguiente, levantamiento de pesas que se llama alterofilia, siguiente, hípica, ¿vale? es trotar en una llanura, o sea, no es lo de saltar los obstáculos, ¿vale? Sino que es hacer figuras a lo largo de un circuito, en cada letra tienes que hacer un movimiento, ¿vale? Es judo, ¿siguiente? Plantación, y agüismo, bolos no, baloncesto no, voleibol no, tampoco relevos, tampoco atletismo, rugby en silla de ruedas, ¿alguien ha visto esto alguna vez? Vale, siguiente, siguiente, tenis de mesa, tenis, tiro con arco, bici, y el siguiente, tándem, hay un deporte que se llama bici y otro tándem, y triciclo no, ¿no? No, el primero es ciclismo, ¿vale? Y el segundo es en pista, ¿vale? Ciclismo en pista, uno es aire libre, que es, pues las etapas que podemos ver en una vuelta a España, ¿vale? Y el otro es un, en un pedótromo, te dan vueltas, ¿vale? Trialdón, muy bien, y la huevo lo hemos dicho aquí, remo, remo, es remo, tío al plato, vela, goleite, playa, no, playa no, goleí sentado, ¿vale? A ver, ahí tenéis los nombres, ¿vale? Bueno, los nombres de los deportes, que ya los hemos hablado, ¿vale? Que sepáis, que sepáis, que para personas con discapacidad intelectual, una de las cinco federaciones, ¿vale? Porque cada federación no puede practicar todos los deportes, ¿vale? Como veis, silla de ruedas, parálisis cerebral, silla de ruedas, parálisis cerebral, ciegos, ciegos, no todas las personas con discapacidad pueden hacer todos estos deportes, ¿vale? O sea, depende del deporte, hay un deporte específico que es la bocha para personas con parálisis cerebral o físico gravemente afectados. Solo eso pueden participar en unos juegos paralímpicos, ojo, el deporte lo puede hacer cualquier persona, vosotros también incluso, ¿vale? Pero a la hora de un deporte de élite solo pueden acceder a ese tipo de personas con esa discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual actualmente, que es mi campo y mi federación, pueden practicar tres deportes a élite, en mi federación, que es la madrileña, tenemos ligas de fútbol, sala, de baloncesto, tenemos bolos, gimnasia rítmica, cualquier deporte que puede hacer y quiera una persona con discapacidad, si no lo facilitamos nosotros, ponemos en contacto con gente para que lo pueda realizar, ¿vale? Cualquier persona con discapacidad puede hacer cualquier deporte, ¿bien? Pero a nivel de élite se practica atletismo, natación y tenis de mesa ahora mismo, ¿vale? En los juegos de los últimos que fueron que fue en Río fueron atletas de España, representando a España con discapacidad intelectual para practicar estos deportes, ¿vale? En Londres 2012 fueron tres atletas, ¿vale? Expósito que tiene el récord del mundo de salto de longitud, ¿vale? Morote que corrió 1500 y Michelle que tiene el récord también del mundo de 100 brazas, ¿vale? y en Río ¿vale? en Brasil fueron cuatro deportistas, ¿vale? Bion y Deli que son atletas en el 400 quedaron cuarto y quinto respectivamente, Eduardo pues en tenis de mesa, ¿vale? que es un T11 y Michelle otra vez la nadadora, ¿vale? Entonces bueno, el nivel que tienen estos chicos es muy alto, ¿vale? Estamos hablando de un deporte de élite que son chavales que trabajan, que tienen su trabajillo, que están todo el día entrenando y que, bueno, pues que se les está muy bien, ¿vale? Como cualquier persona que vaya a representar a un país, a un campeonato internacional, ¿vale? Si que os quiero enseñar algún vídeo, ¿vale? A ver si podemos ponerlo aquí. en un momento sobre algún de muerte de los que hemos hablado. Vale. Gracias. 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 vale chicos vale chicos os pongo para que veáis algún ejemplo vamos a ver videos ahora para que veáis un poco algún deporte de los que hemos hablado natación vale aquí arriba veis vale 100 metros backstroke vale, espalda S6 vale lo que os he comentado antes de las clasificaciones os he dicho que de la S1 a la S9 son personas con alguna discapacidad física vale imaginaros me lo voy a inventar no es no me sé el manual de clasificación porque es un tomo de unas 500 páginas y bueno hay estudios de todo tipo vale evidentemente no yo no me lo sé pero imaginaros que es para personas que tienen alguna discapacidad relacionada con extremidades superiores vale o su movilidad le permite hacer X movimientos vale entonces como veis hay de todo vale os enseño esta carrera porque hay de todo hay personas que tienen complicación para moverse vale hay personas que no tienen extremidades superiores vale y bueno pues que esto es una final de unos juegos en Londres vale antes de empezar a verla ¿veis que hace ese señor? bueno con un palo con una toalla vale o sea el entrenador le ofrece la toalla ¿por qué? porque esta persona no tiene brazos entonces no puede agarrarse en espalda ¿qué es lo que se suele hacer? ¿sabéis cómo se llama esto? esto es un apoyo y es básico para las personas con alguna discapacidad en este caso os estoy mostrando un apoyo en deporte ¿vale? bien ¿cuál es el concepto del apoyo? es la ayuda al deportista para que realice la actividad sin ningún tipo de beneficio respecto a los otros ¿vale? no le está ayudando beneficiándole ni va a salir más rápido porque se le ofrezca esta ayuda ¿vale? sino que simplemente la necesita es una persona que necesita agarrarse a algo para poder salir en igualdad de condiciones al resto de deportistas que veis ¿vale? deja de ser un apoyo si coges ventaja de esto ¿vale? estos apoyos en el deporte de este nivel se solicitan y ese señor pues bueno habrá solicitado en un momento dado poder entrar en la piscina para ayudarle por su discapacidad se lo han concedido y entonces el hombre entra y le ofrece la toalla no es el único porque si veis dos más para allá hay una sombra blanca que es el entrenador que este no utiliza toalla sino que se ha tumbado para agarrarle por el cuerpo para que pueda salir igual de la misma manera ¿vale? si alguien ha ido si alguien ha ido a nadar alguna piscina que tengáis en un polideportivo suelen ser de 25 metros ¿vale? las piscinas de esta competición son de 50 metros o sea doble ¿vale? y esto es un 100 o sea van y vuelven ¿vale? ¿quién pensaba que que eran más rápidos los que tenían brazos que los que no? muchos de vosotros ¿verdad? es sorprendente ver como hay una persona pues que sin brazos se sostiene perfectamente es más es que va bastante rápido ¿vale? aquí hacen 50 metros ¿han tenido algún problema en el viaje? ninguno ¿está? todo perfecto ¿no? ¿no? bueno como veis incluso parece que le cuesta más a la persona que tiene hay un un brazo que al que no tiene ninguno ¿vale? ¿vale? ¿bien? a ver esto es deporte de alta competición aquí no se puede parar a darse la vuelta a marcar para el que haya hecho natación federada sabe cómo funciona pero el que no en los tiempos los cogen electrónicamente o sea hay una serie de placas al fondo de la piscina que el nadador cuando llega tiene que pulsar entonces claro el tío no tiene brazos ¿con qué pulsa? pues con lo primero que llega no va a estar perdiendo el tiempo en este caso con la cabeza ¿vale? además hay que meterle una buena toba porque si no no se marca el tiempo ¿vale? entonces bueno pues lo que yo os enseño esta carrera sobre todo para que veáis que este señor es un poco una trampa ¿vale? este deportista es una eminencia en China ¿vale? es muy famoso aquí ¿vale? y es un tío importante ¿vale? pero imaginaros el sacrificio que ha tenido que pasar este chaval imaginaros el primer día que a este tío le tiraron a la piscina y le dijeron venga que hay que nadar o sea que ¿qué le pasa ya con la cabeza a este señor? y le diría esta gente está loca ¿vale? entonces cualquiera que os diga que hay un tío con cinco brazos que es que ha hecho los 100 metros en uno 16 pues esto es digno de ver ¿vale? no te lo crees o sea no te lo crees porque vamos es una cosa sorprendente ¿vale? si te quería poneros también este americano ¿vale? esto es tío con arco chicos este americano no tiene brazos ¿vale? a ver si puede volver un lanzamiento ahí lo veis ¿vale? el tío tiene adaptado ¿vale? hemos visto antes lo que era un apoyo ¿vale? ahora esto es una adaptación el hombre necesita ¿vale? una adaptación para lanzar porque no puede agarrar el arco ¿vale? entonces se le permite al contrincante como veis si que tiene capacidad para arquear ¿vale? pero el hombre no entonces se le permite una adaptación del deporte que se solicita y que se aprueba por parte de la federación internacional ¿vale? para que compitan en igualdad de condiciones entonces el arco es fijo para él y utiliza el pie pues como el otro utiliza la mano esto es lo que hay ¿vale? ¿bien? como veis esta clasificación tendrá que ver también con la movilidad ¿vale? cada deporte es diferente estos no son S ¿vale? la S es de swimming que es natación en inglés pero tío con arco tendrá otra clasificación ¿vale? normalmente en tío con arco hay personas con una discapacidad física ¿vale? ahí lo veis sentado y el hombre pues tiene su silla sentado y maneja con el arco bueno bueno si te quiero enseñar también un partido a ver si podemos ver esto esto es un partido de T11 ¿vale? bueno de TEN y de BESA esperad que voy a buscar a ver si encuentro otro aquí vale si os quiero enseñar esto y os voy a contar un poco bueno Eduardo pues que os lo he enseñado antes para el que no sepa quién es que seréis todos es la persona de la izquierda ¿vale? tiene discapacidad intelectual este chaval ha ido a a Río a los Juegos Paralímpicos este este último mundial y este chico es campeón del mundo en TEN y de BESA en su modalidad ¿vale? está jugando contra Marcelo Toledo que es un tío que no tiene discapacidad en primera división de la Liga Nacional ¿vale? este partido es una primera división de Liga Nacional Eduardo Cuesta juega en la aceleración normalizada de TEN y de BESA porque tiene nivel para hacerlo no paralelamente luego participa con nosotros y va a campeonatos internacionales con España ¿vale? representando a España a nivel adaptado pero este chaval juega en el club de TEN y de BESA Móstoles como cualquiera de vosotros puede jugar esto es un ejemplo de inclusión no sé si habéis oído la palabra inclusión ¿vale? pero inclusión es jugar en igualdad de condiciones de una persona que no tenga discapacidad en igualdad de condiciones este chaval pertenece al club de TEN y de BESA Móstoles y os estoy enseñando un partido de primera división de la federación por encima de esta división solo hay una que es la super división que subieron hace dos años ¿vale? su equipo subió hace dos años pero tuvieron que bajar ¿vale? porque bueno le ganaron hay muchísimo nivel y aunque él tiene mucho nivel hay compañeros suyos que bueno pues no son tan buenos y tuvieron que bajar ¿vale? pero el chaval juega como cualquiera de vosotros es un tío que bueno el deporte le ha dado la vida Eduardo no sabía orientar no sabe realmente no sabe no es no sabía no sabe orientarse Eduardo tiene una complejidad a la hora de bueno si te dejas en la puerta de este colegio y le dices que vaya pues no sé a un lugar cercano que conozcáis aquí que a lo mejor esté a dos manzanas él no sabe hacerlo su discapacidad no le permite orientarse en ningún lado pero tiene discapacidad en algunas en algunos aspectos de su vida como os he dicho antes aquí no tiene ningún tipo de discapacidad juega en tal que hay de mesa ¿vale? y bueno a todo al tibre ¿no? ya me dicen que tengo que dejarlo aquí ¿vale? os quería haber enseñado más vídeos pero bueno os mandaré la la presentación a través de los profesores muchas gracias y que espero que por lo menos os habéis quedado con alguna idea de esto ¿vale? muchas gracias gracias gracias